San Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, desempeñó un papel fundamental en la propagación y consolidación del cristianismo. Aquí están algunos aspectos claves sobre su vida y su relación con el cristianismo. Contesto histórico. Pablo vivió en el siglo primero después de Cristo y fue contemporáneo de Jesús de Nazaret. Aunque no se encontraron en vida, sus caminos se cruzaron de manera significativa después de la conversión de Pablo. Conversión y llamado. Saulo, un fariseo educado, inicialmente persiguió a los cristianos, considerando los contrarios a la pureza del judaísmo. En el camino a Damasco, Jesús mismo se le reveló y lo llamó para seguirlo. Pablo respondió a esta llamada, bautizándose y dedicando su vida a difundir el Evangelio de Jesucristo. Entendimiento de la Iglesia. La conversión de Pablo marcó un momento clave en su vida. Comenzó a comprender la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Perseguir a un cristiano, según Pablo, era perseguir a Jesús mismo. Revelación y misión. Jesús se presentó como el resucitado y el Señor a Pablo durante su conversión. Ananías, quien bautizó a Pablo, recibió instrucciones divinas, vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pablo se convirtió en un ministro y testigo de lo que había visto y seguiría viendo. Misión apostólica. San Pablo llevó a cabo su misión predicando el camino de la salvación mediante viajes apostólicos. Fundó y fortaleció comunidades cristianas en diversas provincias del Imperio Romano, como Gelasche, Asia, Macedonia y Acaya. Escritos del Nuevo Testamento. Pablo no sólo fue un predicador, sino también un escritor. Sus cartas en el Nuevo Testamento continúan siendo una fuente importante de enseñanza y orientación para los cristianos en todo el mundo. En resumen, aunque Pablo recibió el Evangelio de Jesús, también profundizó en sus implicaciones y contribuyó significativamente al desarrollo y la expansión del cristianismo. Su legado sigue siendo relevante en la historia de la fe cristiana. Me parece sorprendente que en una pregunta tan polémica, la respuesta que nos da en este caso la inteligencia artificial corresponde muy bien a lo que es la fe cristiana y católica. Y sobre todo, no se pone de parte de las ideas difundidas por especiales, documentales especiales de National Geographic o de History Channel, que al contrario enfatizan la especulación diciendo que Pablo fue el que inventó el cristianismo. Creo que este es un punto muy positivo para esta respuesta que hemos recibido de Copilot.